Mira, uno ya cuando ya analizó el partido las oportunidades que tuvo Comunicaciones si bien no les sacó mérito fueron accidentales por decir nosotros la salida que tuvimos o erramos un pase o elegimos algunas opciones erróneas para que Comunicaciones sí tuvo las oportunidades de poder marcar salvo el primer gol donde ellos sí hicieron una jugada donde hay que valorar lo que hicieron pero el resto de las oportunidades que tuvieron fueron por errores nuestros dos mano a mano si no me equivoco ellos saben, los jugadores que a mí me gusta arriesgar me gusta intentar el que no intenta no lleva a cabo lo que uno practica durante la semana nosotros vamos a seguir insistiendo en lo que creo y estoy convencido de que mis jugadores lo pueden hacer